¡Suscríbete al canal! ...del Instituto de Documentación. Jesús, gracias, gracias por estar aquí, gracias por recibirnos. Gina, un gusto. ¿Por qué es importante el archivo eclesiástico, los distintos archivos eclesiásticos que tenemos en Morelos? Por diferentes razones. La primera, tenemos archivos muy antiguos que datan del siglo XVI. Son la memoria, ¿no? Son la memoria inicial desde la conquista, el registro escrito que no solo implica el tema religioso, sino a través de los archivos eclesiásticos podemos encontrar movilidad social, podemos encontrar la presencia de diferentes grupos, temas administrativos, una serie de expresiones que nos permiten comprender cómo es que Morelos se fue integrando poblacionalmente, a partir de los nacimientos, de los matrimonios, de las defunciones, hay registros de epidemias también, por ejemplo, los registros de fiestas. Son un cúmulo de datos, una gran cantidad de información, que nos permite entender el proceso de conquista, de colonización, para llegar al siglo XIX. Ahora, este sismo del 19 de septiembre, obviamente, pues pone en riesgo gran parte de este testimonio de historia. De por sí se encontraba en riesgo por la falta de cuidado, por el deterioro natural, por el tiempo, pero este fenómeno sísmico fue un golpe tremendo a la existencia de los archivos. En algunos casos se colapsaron los espacios que los contenían, fundamentalmente sacristías. ¿Dónde, dónde? ¿Cómo está en este momento? Si tenemos localizados la situación de los archivos en este momento. Dado que culturalmente los archivos no representan un valor fundamental para el patrimonio, se ha construido así, socialmente, incluso académicamente. Y se han cuidado, incluso, ¿no? En la casa de no sé quién y de no sé quién más, para que no se pierdan. Pareciera que este depósito está fundamentalmente en manos de las comunidades. Son las comunidades quienes los preservan. Pobladores, en especial. Se trata de los sacristanes, a veces de los sacerdotes, a veces de las mayordomías, o de los comités de las capillas, de las parroquias, de los templos que hay en Morelos. Que son importantísimas, mucho más allá de las fiestas religiosas. Aquí tenemos que vincular dos elementos. El del patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Los documentos son, a veces, un elemento simbólico que le da sentido e identidad a una expresión cultural inmaterial. En el caso de los registros que hay, por ejemplo, en Tlayacapa, en un archivo muy importante, eclesiástico, la gente del lugar conserva su archivo con mucho celo, con mucho amor. Y ha permitido esto la intervención de algunas personas para que esto se pueda consolidar como un proyecto de persistencia de la memoria. Sí hubo deterioros, caída de mobiliario, pero nada grave. Sin embargo, por ejemplo, en Yecapixtla, el colapso del inmueble pone en riesgo incluso a la existencia misma de su archivo eclesiástico. Si se pierde un archivo como este, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo parte de nosotros mismos. Parte de nuestra memoria, por supuesto, y parte de nuestra identidad. Por eso es necesario que en el marco del rescate que se está haciendo del patrimonio de los morelenses, los archivos tienen un papel fundamental, porque ahí está escrita la memoria, ahí están escritos los procesos que dan sentido a Morelos como sociedad, como territorio. Y en el marco de la evangelización, que no podemos despreciar, sino todo lo contrario, reconocer como un momento fundamental para la construcción de esta sociedad morelense, debemos valorar los archivos como un punto de partida para reencontrarnos con nosotros mismos. Claro, haciendo un lado el tema religioso, son memorias de cada uno de los municipios, quién nace, quién vive, quién muere. Sí, y son procesos de toda índole, no solo religiosos, como bien dices, económicos también, políticos, sociales, políticos. Zapata. Te doy un ejemplo, el archivo eclesiástico de Tetelpa, que siempre ha sido una vicaría fija, en su momento perteneció a la parroquia de Xochitlpec, ahora pertenece a la parroquia de Zacatepec, pero ahí justamente en la sacristía encontramos documentos desde el siglo XVII hasta el XIX en materia eclesiástica. Pero durante la revolución funcionó como ayudantía municipal, y es ahí justamente donde se encontraron, encontramos documentos con la firma autógrafa de Emiliano Zapata. Es decir, el valor fundamental de esos archivos tiene que ver también con esta vinculación en la comunidad. Como la sacristía adquiere también un valor civil, y ahí se depositan los archivos de la comunidad. Encontramos documentos del cuartel general de Emiliano Zapata en Tlatelzapán, y uno particularmente con su firma autógrafa. ¿Cómo se guarda esta documentación que es tan importante? ¿No hemos organizado una forma de, primero de saber qué es lo que tenemos, y luego cómo guardarla, cómo archivarla, y después cómo compartirla? Aquí ha habido un esfuerzo importante que necesitamos reconocer, que es el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la extinta Facultad de Humanidades, y de una asociación civil que recibe recursos privados, que es ADAVI, es la Asociación para el Desarrollo de Archivos y Bibliotecas, con el objetivo de, primero, inventariar los archivos eclesiásticos. Y esto se consiguió con alrededor de 30 parroquias. Tenemos los inventarios de estos archivos, integrando elementos en torno a su cronología, pero también en torno a su temática. Ahora, ¿esos archivos ya están guardados en otro tipo de formato? No. ¿Ya están digitalizados? No, no, no. La primera etapa fue identificar los acervos. ¿Saber qué tenemos? ¿Y en dónde está? La segunda, efectivamente. La segunda fue inventariarlos. ¿De la cuenta es muy rápido? Sí. ¿Sabemos qué tenemos y en dónde está? Sí, en buena medida, sí. ¿Qué tenemos y en dónde está? A ver, cuéntanos. De estos 30 proyectos de inventario, primero se hizo una identificación. Se hizo una intervención para reubicarlos, donde hubiera condiciones físicas. Es decir, de temperatura, humedad, iluminación, que garantizaran su preservación. En tercer lugar, se hizo un inventario, es decir, se contabilizaron los documentos, se identificó el contenido de los mismos, se utilizaron materiales para retrasar su deterioro, como papeles bajos en ácido, cajas en particular para su resguardo, tanto documentos sueltos, folios, como libros, con diferentes forros. Hay forros en cuero, forros en cartón, libros cocidos solamente. Es decir, es una diversidad de expresiones de estos materiales. Y después, se colocaron en lugar, ya habiendo sido conservados, guardados en cajas, se colocaron en lugares adecuados. ¿Qué es lo que ha faltado? Continuar con este proyecto para llegar a todas las parroquias. Segundo, generar estrategias de monitoreo para garantizar que se encuentren en un estado óptimo y que no sean reubicados, que no sean destruidas las cajas, porque muchas veces por el deterioro físico hay que cambiar las mismas cajas. Lo que estamos planteando en este momento, con el enlace que designó la diócesis de Cuernavaca ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es que junto con los inmuebles que están deteriorados, que están bajo la responsabilidad de la Iglesia Católica, intervengamos también los archivos. Bien, Jesús, si nosotros perdemos estos archivos y este sismo también, nos ha llevado al riesgo de que pueden cambiar muchas cosas dentro incluso de las celebraciones, de las fiestas que hacen los distintos pueblos, que son fiestas importantísimas que se hacen año con año. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ello. ¡Suscríbete! 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 Este sismo, Jesús, ha puesto en riesgo muchas cosas, no solo los archivos eclesiásticos, ha puesto también en riesgo costumbres, fiestas y tradiciones religiosas de los pueblos. Hay un trastocamiento completo de la vida cotidiana en las comunidades que tienen prácticas religiosas de varias generaciones. El primer elemento es que al ser destruidos algunos templos tuvieron que retirar sus imágenes, que son imágenes de una influencia enorme en la vida cotidiana de la comunidad. Junto con ellos, sus archivos, que son parte de su patrimonio, tienen que ser resguardados. ¿Tienes documentados en qué pueblo se están retirando las imágenes para salvaguardarlas? Prácticamente en todos. En todos. Digo, el caso muy emblemático fue el de Atlatlaucan, que tiene una particularidad. La estructura eclesiástica de Atlatlaucan corresponde a la iglesia tradicionalista, es decir, aquel lefebrismo que no aceptó las reformas del Concilio Vaticano II y que continuó con la celebración en latín, el ministro de espaldas al pueblo, la separación de hombres y mujeres en el templo. Este templo inmediatamente retiró las imágenes e inició jornadas de oración permanentes para pedir por las víctimas, para pedir por la gente que sobrevivió y para que sus santos los protejan. Esto se da de diferente manera. Lo estamos viendo en este momento en Catedral, cómo se está realizando la celebración eucarística en el latrio de Catedral, como un elemento obligado en lo cotidiano para quienes practican una religión, para quienes profesan una fe. Este patrimonio documental es parte de esa fe, porque ahí están los registros de quienes se bautizaron, ahí están los registros de quienes se casaron o de quienes murieron. Sigue siendo parte fundamental de la memoria y de la identidad de la gente que en torno a la vida religiosa, que en torno a los templos y en torno a los archivos, en este caso, vive cotidianamente. ¿Qué se necesita para rescatar esto? Se necesita, primero, voluntad. Es el principal elemento para recuperar estos acervos. Segundo, la intervención de todos. No es sólo un asunto de los responsables eclesiásticos de los acervos. No es sólo asunto de las comunidades. Tiene que ser asunto de las autoridades. Tiene que ser asunto de las instituciones educativas y de investigación. Tenemos que sumar un esfuerzo que ha sido, a mí me parece que en Morelos lo hemos tenido disperso, tenemos que sumar un esfuerzo interinstitucional para que no sea una sola institución o no sea sólo en función de un solo criterio que se resguarde este acervo. Te comento que el año antepasado propuse una reforma al decreto de creación del Instituto Estatal de Documentación de Morelos con el objetivo de ampliar su espectro de acción. El Instituto fue creado con el objetivo de atender los archivos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Yo planteé que no podemos quedarnos sólo en ese ámbito. Sino los archivos. Sino abrirnos a los archivos de todo el Estado, civiles y eclesiásticos, públicos y privados. Y eso nos ha permitido trabajar, por ejemplo, con archivos fotográficos contemporáneos de particulares que han cedido los derechos de los mismos. Que es maravilloso porque empiezas a encontrar retazos de la historia que no teníamos. Que la historia debe ser integral, no puede ser sesgada sólo en función del ejercicio gubernamental. Eso también nos llevó a hacer un diagnóstico de archivos hace tres años, con lo cual pudimos tener una idea más precisa del estado de conservación de archivos públicos y privados, civiles y eclesiásticos, como lo decía. Y tenemos ya un mapeo inicial que vamos a compartir con las autoridades competentes. Este cotejo de información más la suma de las voluntades nos puede permitir armar un proyecto que estamos proponiendo de poder digitalizar los acervos. Primero, conservarlos in situ, es decir, no tienen que salir de donde se encuentran. Pero guardarlos sí en buenas condiciones. En las mejores condiciones para que no se sigan deteriorando. Segundo, poder inventariarlos y posteriormente digitalizarlos. Para poder tener un respaldo de estos documentos, se pierdan o no físicamente. Que exista la información que contienen y lo que le da sentido a uno. ¿Qué se requiere para este proyecto, Jesús? Insisto, el primer elemento es voluntad. Segundo, suma de esfuerzos interinstitucionales. Y tercero, recursos materiales, por supuesto. Tenemos recursos humanos, recursos humanos los tenemos. La Universidad del Estado y el Centro de Inamorelos tienen especialistas en el tema. Lo que estamos buscando en este momento es vincular y fortalecer los vínculos que ya existían para poder tener una dimensión más amplia del proyecto y centralizarnos en atender a la brevedad. Primero, salvaguardar los archivos en un sitio donde puedan estar ya protegidos de cualquier eventualidad. Y segundo, poder buscar los mecanismos para presupuestar e intervenirlos. El hecho de conocer estos archivos debe ser verdaderamente fascinante. Te puedo decir que estamos justo frente al Templo de la Tercera Orden Franciscana, en cuya sacristía se resguarda el archivo del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Y tenemos ahí documentos del siglo XVI. ¿Qué dicen? Dicen. Los que más te pueden llamar la atención. De entrada por antiguos son los que más llaman la atención, pero no por tratarse de documentos más recientes hay menos valor. Por ejemplo, tenemos lo que podríamos denominar el acta de nacimiento de la diócesis de Cuernavaca. Está el decreto del arzobispo de Guadalajara que erige el Templo Parroquial de la Asunción de María en la sede de la diócesis de Cuernavaca al ser fundada. De hecho, en octubre se cumple un aniversario más de la erección de la diócesis de Cuernavaca y la consagración del Templo Parroquial en Templo Dios de Santa. ¿Y viene su historia, sus vaivenes, su restauración? Esa etapa tan interesante de Méndez Arceo. Hay muchos documentos. Hay un archivo particular de Méndez Arceo. ¿Pero que no está aquí? No se encuentra aquí, pero está bajo la... No, está aquí en Cuernavaca. De hecho, está en manos de religiosas que han guardado este archivo, junto con otros documentos. Y en cada parroquia podemos encontrar elementos diversos. Y en el marco de lo que Morelos representó en términos ideológicos, en términos teológicos particularmente, hay archivos muy propensos, muy significativos en torno a la Teología de la Liberación. Hay otros justamente en sentido contrario a una visión más conservadora de la Iglesia. Caso particular es el de Jonacatepec, donde hubo una resistencia a la Teología de la Liberación y había una campaña documentalmente registrada en contra de Sergio Méndez Arceo. Es decir, esta enorme diversidad en los diferentes periodos de la historia de Morelos nos permiten ver a través de los archivos eclesiásticos una parte muy importante de la vida cotidiana. Es la historia vista de todos los ángulos. En este caso, la perspectiva eclesiástica, pero también con los intereses políticos de los actores religiosos. ¿Y si se notan los intereses políticos, no solo de los actores religiosos? Ah, sin duda. Ahí hemos encontrado algunos documentos. ¿Si se documenta? Sí, por supuesto que hay registros. Y te puedo decir que hay archivos privados que, por ejemplo, nos permiten identificar el involucramiento de seglares, es decir, de no eclesiásticos en estos movimientos. A fines del siglo XIX se generó una bula papal con la cual se exhortaba a los periodistas vinculados a la Iglesia Católica a difundir la fe católica. Y en el caso particular de Morelos tuvimos un periódico muy importante que es el Grano de Arena, que se imprimía, se realizaba, se imprimía en Tepoztlán. Y en Morelos tenemos la más amplia colección que hay en cualquier archivo del país de este periódico. El Grano de Arena. El Grano de Arena. Tenemos 30 de los 36 ejemplares de la etapa que corresponde a este periódico. Vamos a hablar del Grano de Arena, pero antes vamos a hacer una pausa que es muy breve. Y regresamos. El Grano de Arena. ¿Quién edita el Grano de Arena? ¿Cómo surge? ¿Cuánto tiempo sobrevive? Fue, mira, necesito recuperar, no tengo que decir en la mente, del nombre del editor, no. Preferiría que no me nombramos este tema porque no tengo tantos detalles. Es que de hecho compré la colección, esa la compré yo, no lo voy a decir. Ay, qué padre. Este, pero no lo he trabajado. O sea, lo vi, lo revisé rápido. ¿Cómo lo conseguiste? Con mis libreros en la Ciudad de México. Tengo proveedores. ¿Y en la Ciudad de México? Sí, y no estaba en la Ciudad de México, estaba en el Estado de México. Entonces, te angulo con mis libreros y me consiguen cosas. Claro. Bueno, existe entonces esta publicación que se llama El Grano de Arena, que documenta una parte importantísima. ¿De qué periodo de Morelos? En 1888, 89. Me parece que es 88, 89. Pero podemos hablar en todo caso del Boletín Eclesiástico y Revista Diosesana, que creó aquí el segundo obispo... No, no, no. ¿No fue? El segundo obispo de Cuernavaca, cuya estatua se encuentra aquí. ¿Y cuánto tiempo funcionó? Funcionó alrededor de 11 años. Creó la publicación de 1900 y la colección se encuentra aquí en la catedral. Y es la colección completa, única que existe y tiene un valor adicional porque no solo se dedicaba a publicar temas eclesiásticos, sino también temas de cultura general, de historia, de memoria. ¿Sabes de Plancartina Barreca? Sí, claro. Te va planteando, ¿no? Que fue historiador, arqueólogo y demás. Entonces, él entendió con una perspectiva científica el valor de la información histórica. Entonces, por eso incluía mucha información de este tipo y buscaba que los sacerdotes investigaran, escribieran, recuperaran, hablaran con la gente para recuperar la memoria. A mí me parece que es un ejemplo muy importante de esto. Yo creo que la parte medular es no perder la memoria, recuperar lo que ha sucedido. Yo siempre insisto en tres elementos. Si no hay memoria, no hay identidad y si no hay identidad, no hay comunidad. Justamente tenemos que recuperar la memoria para tener identidad y tener comunidad. Parte de esto que me estás contando en este momento está en riesgo por este sismo que prácticamente ha destrozado parte del patrimonio histórico, eclesial, cultural que tenemos en el Estado. ¿Qué hacemos en este momento, que es un momento sin duda de reconstrucción, que es un momento de levantarnos? ¿Cómo se empieza a hacer en lo que es la parte de memoria? ¿Cómo la hacemos? ¿Por dónde comenzamos? Por el registro de los hechos, por la salvaguardia de los archivos y por la generación de un proyecto que permita su salvaguardia de manera prolongada. ¿Documentarán estos archivos cómo se van levantando los pueblos de Morelos? Es que tenemos que hacerlo. La dinámica de la comunicación común, digo, sobra decir lo que ha cambiado. Y finalmente ya tenemos documentado todo. Digo, en el grano de arena hay... hay la noticia de un sismo, si no me equivoco, y de un incendio. Cómo se consignaban los hechos, pero a la distancia. O hay noticias también de sismos en otras partes del mundo. Por referencia, ¿no? Así es. Sí, hay un registro de vida cotidiana. Bueno, incluso el periódico oficial del gobierno del Estado registraba hechos notables en la época. Me refiero a fines del 19, todo el 19 desde que se creó el Estado hasta poco antes de la Revolución y después durante el gobierno de Vicente Estrada Cajigal. Después del gobierno de Vicente Estrada Cajigal ya no hubo ese registro en el periódico oficial de los hechos cotidianos. Entonces, sí ha servido también ese registro desde la perspectiva de lo gubernamental, de lo civil, pero de lo eclesiástico. Hoy me imagino que son muchas las instituciones que están trabajando en recuperar, en no perder estos archivos. ¿O cómo estamos? No son muchas. No son muchas. No hay un proyecto que integre a todos. Son proyectos aislados, a veces son proyectos egoístas. Este conflicto que existe entre los ámbitos de la Universidad y el gobierno del Estado no permite generar algunos proyectos que puedan derivar en la salvaguardia de estos aspectos del patrimonio cultural material e inmaterial. ¿A quién convocarías? Tenemos que convocarnos todos. Tenemos que asumirnos sociedad todos. Tenemos que partir de la premisa de que los responsables de las instituciones están ahí de manera temporal y lo que construyamos tiene que ser con una perspectiva social a largo plazo. Morelos va a cumplir 150 años como entidad federativa en 2019 y varios grupos, varias organizaciones estamos convocando a repensarnos como Estado, a repensarnos como sociedad, reflexionar qué hemos sido en 150 años como una entidad que ha sido territorialmente escenario de algunos de los momentos más importantes de la historia nacional y que muchas veces los propios morelenses no conocemos nuestra historia. Esta parte de la memoria que comentábamos es esencial. Sin memoria yo insisto que no hay identidad y sin identidad no hay comunidad. Los morelenses tenemos que asumirnos como comunidad, esta comunidad diversa, esta comunidad tan enriquecida por el flujo poblacional en diferentes momentos, en la colonia que se dio en un primer momento, en el siglo XIX, durante el proceso de la revolución, después durante la segunda mitad del XX y a la fecha, esta dinámica de flujo de gente nos hace hacer un Estado diferente cada día, pero al mismo tiempo nos obliga a recuperar nuestras raíces con una perspectiva de asumirnos morelenses en el más amplio sentido. La gente generosa que aquí vive, la gente que tiene memoria, que tiene tradiciones, y la gente que llega a Morelos a enriquecer esas tradiciones, que viene a involucrarse con estos procesos. Y a conocerlas también, y a mezclarse. Aquí tenemos que acabar con un prejuicio que se generó en algunas corrientes de morelenses. En un discurso de un candidato se acuñó la frase de Morelos para los morelenses, que me parece que fue un acto egoísta. Aquí se trata de que Morelos es para todo aquel que decida ser morelense, no sólo el que nació en este territorio. Y así podemos enriquecer mucho más el ejercicio que se haga en la recuperación, en este caso particular, del patrimonio. La lucha por el poder tiene que quedar atrás con relación a la construcción de una sociedad que tiene que verse a sí misma como el potencial para desarrollarse. Si no entendemos a partir de estos hechos, sobre todo, que Morelos tiene esa capacidad de resurgir como una sociedad integrada, de verdad entonces habremos perdido el tiempo pensando y tratando de ser mejores cada día. Claro. De los puntos importantes ahorita, Jesús, me imagino que habría que hacer un diagnóstico de cómo están estos archivos eclesiales, si están donde deben estar, qué tantas parroquias, qué tantos edificios religiosos se destruyeron y cómo está esta documentación. No lo tenemos todavía realizado. No, se está haciendo de manera un tanto dispersa en este momento porque se está privilegiando la parte de los inmuebles. Claro. Con una razón obvia, el deterioro consecuente, la posibilidad de que algunos se colapsen y también el daño que puedan generar construcciones aledañas y sobre todo el riesgo en que pondría a quienes viven en el entorno de estos sitios. Los archivos tienen que ser un elemento secundario, sin duda, en términos de la conservación de la vida, pero, como decía al principio, estamos trabajando ya con el INA, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por supuesto, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y con la diócesis de Cuernavaca para una estrategia que implique un proyecto integral para la salvaguardia de estos archivos en estas esferas que comentábamos. Que tendrá que salir en los próximos días. Sí, justamente el día de ayer compartí los inventarios que tenemos que realizó la UAM con Adavi para que generemos una reunión a más tarde de la próxima semana con los responsables de la diócesis, con la gente de la Universidad Estatal y podamos definir las líneas estratégicas inmediatas para poner en resguardo sus archivos y generar también las tareas para su digitalización y su conservación a más largo plazo. Si alguien quiere colaborar, si alguien quiere apoyar, si alguien quiere ser parte de esto, ¿es factible? Sin duda. La suma de esfuerzos, como lo hemos comentado, es fundamental. No podemos actuar con una perspectiva de sectorización ni de exclusión. Pueden dirigirse al Instituto Estatal de Documentación de Morelos, que si bien en ese momento está cerrado, podemos dar algunos datos. Está cerrado por riesgo de un edificio vecino que puede caer, ¿no? Así es. Nuestro edificio no está dañado, pero un edificio vecino está en riesgo de colapsarse. Eso nos ha obligado a retirarnos temporalmente del lugar, pero podemos estar atendiendo a través de las direcciones electrónicas que aparecen en la página del propio instituto. Jesús Zabaleta, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas dado toda esta información. Gina, un gusto, como siempre, y reiterar el exhorto a que los moraleses tenemos que recuperar nuestro patrimonio, tenemos que ponerlo en la dimensión de un elemento fundamental de nuestra memoria, de nuestra identidad y de nuestra comunidad. Gracias, Jesús. Pues seamos parte, seamos parte de ese esfuerzo y yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en este programa especial que lo estamos haciendo desde la Catedral, porque lo que tiene que salir adelante es Morelos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.